Por tanto, estas son las opciones de futuro de Adama Traore. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Adama Traore. De momento no tiene claro qué harán con el extremo, que bien podría volver a su equipo o marcharse hacia uno nuevo, de acuerdo con las informaciones que se han dado a conocer recientemente por parte de la prensa británica. De acuerdo con Team Tag, dos de los interesados por hacerse con sus servicios en el mercado de verano serían el Tottenham Hotspur y el Leeds United. El contrato de Adama Traore quedará sin efecto en verano de 2023, por lo que quien desee obtener su ficha deberá desembolsar la cantidad exigida por el Warhampton, que podría rondar los 28 millones de euros. En el caso de los Leeds United se mantienen dando la pelea en el foso de la clasificación de la Premier League para evitar perder la categoría, por lo que quizá la oferta no pueda resultar muy atractiva en términos deportivos para el jugador, que finalizará esta temporada con el Barcelona antes de dirigirse nuevamente hacia territorio británico para conocer qué ocurrirá. Por ello, quizá la opción de los Spurs luzca como la más favorable, tomando en cuenta también que el equipo de Londres cuenta con un músculo económico más fuerte y puede presentar una mejor oferta. El equipo dirigido por Antonio Conte podría hacerse con Adama en caso de que su equipo decida ponerle en venta y traza la negativa del Barça de hacer uso de la opción de compra por 30 millones de euros. Y pasamos del futuro incierto de Adama al de otro jugador del Barcelona. En este caso hablamos del brasileño Dani Alves. El FC Barcelona sigue trabajando de forma intensa en la llegada de nuevos jugadores con vistas en la próxima temporada, teniendo frentes abiertos en todas las zonas del campo, siendo la parcela defensiva la que más preocupa en estos momentos y en la cual parece que se producirán más cambios, habiendo cerrado ya la llegada del danés Andreas Christensen, a la espera de ver qué sucede con Azul Masraoui y César Apilicueta. Precisamente estos dos jugadores llegarían al Camp Nou para reforzar la banda derecha del conjunto que dirige Xavi Hernández, lo que provocaría un importante overbooking en dicha posición que el cuadro azulgrana buscaría solventar con las salidas de Sergi Roberto y Serginho Des, así como del brasileño Dani Alves que cuando todo hacía indicar que acabaría renovando su contrato un año más, podría verse sin equipo en un movimiento que como decimos dependerá única y exclusivamente de la capacidad que tenga la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemani para reforzar el lateral derecho. Sin la posibilidad de seguir en el FC Barcelona, el futuro de Dani Alves podría estar abocado a la retirada definitiva como futbolista profesional a sus 38 años de edad. Todo ello después de estos meses en los que ha tenido la oportunidad de regresar al conjunto azulgrana, donde se convirtió en uno de los jugadores de la historia del fútbol mundial y en el que hasta la fecha ha disputado 404 partidos en los que ha conseguido 22 goles y 104 asistencias con la camiseta del conjunto azulgrana. Vamos a hablar ahora del interés del Barcelona en uno de los jugadores del Real Betis, de Alex Moreno. No es la primera vez que los medios vinculan a Alex Moreno con el Barcelona, y es que el futbolista del Betis jugó en las categorías inferiores del conjunto azulgrana cuando apenas tenía 18 años. En el verano de 2019, muchos fueron los que hablaron de su llegada al Camp Nou, pero el lateral izquierdo español se decantó por el conjunto verde y blanco, con el que ya ha jugado 99 partidos oficiales y con el que tiene contrato hasta 2025. Cuestionado por todos los rumores que siempre le han relacionado con el Barça, el jugador verde y blanco respondió en unas declaraciones al diario Sport. Salieron muchas opciones, pero la fuerza del Betis me dio la confianza para venir. Estoy súper contento y agradecido al club. Llevo tres años aquí y estoy muy satisfecho con mi evolución. Todas las personas con las que he coincidido aquí me han ayudado a mejorar. Y añadió, No he leído nada ni tengo información al respecto. Es cosa de mis agentes, pero estoy centrado en acabar bien la temporada. Solo pienso en los partidos y en los entrenamientos. Ya se verá lo que pasa. Lo que a mí me va a hacer jugar bien y crecer es focalizarme en el tramo final del curso y finalizarlo de la mejor forma posible. Vamos a hablar ahora del último reto en Can Barça, de Neto Murara. Visita mañana el FC Barcelona Real Betis en la Liga con el objetivo claro de sumar tres puntos que le permitan amarrar de una vez por todas plaza de Liga de Campeones para el curso que viene y buscar el subcampeonato. Los azulgranas no contarán en dicho encuentro con Marc-André Ter Stegen. Por tanto, tal y como recoge el diario Sport en una de sus informaciones, el brasileño Neto apunta a titular en el que puede ser su último partido en la entidad catalana. Este brasileño de 32 años estaría ante su último partido con lo de Xavi Hernández antes de una salida esperada para este mercado estival. Y ya para acabar vamos a hablar de las jóvenes perlas que tienen la mira. El FC Barcelona. El FC Barcelona sigue teniendo a algunos futbolistas jóvenes de Europa bajo la lupa. Martin Georgiev, Álvaro Pérez Campotrilli, Cher Dohr y Enrique Araujos son las cuatro promesas que el Barça tiene en su radar y a la que les ha efectuado constante seguimiento. También es cierto que solo los dos primeros jugadores del Slavia Sofia y el Deport son los que más cerca podrían estar. A Georgiev, el mismo presidente del Slavia Sofia, Ventislav Stefanov, reconoció que el Barça tiene interés en fichar al central, que las negociaciones van por buen camino y que podría ser un fichaje inminente. El zaguero de 16 años, del Slavia Sofia, de 1,85 metros, ya ha debutado en el primer equipo a pesar de su corta edad y es considerado como uno de los talentos emergentes del fútbol de su país. Un responsable técnico azulgrana informó a Mundo Deportivo que estuvo siguiéndole este pasado fin de semana. Con Trigy hay también buenas expectativas, pero una lesión ha retrasado la posibilidad de algún movimiento. El español es un lateral derecho del Deportivo La Coruña, en una cláusula de 5 millones de euros. El jugador destaca por su 1,82 de estatura y velocidad y profundidad. El Barça lleva toda la temporada siguiendo las evoluciones del Internacional del Sub-19 y previo a la lesión parecía un firme candidato para el verano. El mediocentro Cernbaul fue una de las grandes atracciones del Benfica en la UEFA Job League, con nueve titularidades y tres cuores. De 17 años, el italiano con raíces de Senegal llegó a Portugal en el verano de 2020 y tiene contrato hasta 2023. Los catalanes hace tiempo que le siguen, informa MD y disponen de buenos informes, aunque más para tenerle controlado que para hacer una ofensiva por él. Por su parte, Enrique Araújo brilló con un hat-trick en la final del torneo europeo juvenil que el Benfica ganó al RB Salzburgo. Además del Barça, el Manchester City y el Liverpool le siguen la pista desde hace tiempo. Acaba de firmar la renovación de su contrato hasta 2024 y los lusos no tienen la intención de dejarle marchar por el momento. Parece el más improbable de los cuatro. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!